Hola que tal amigos, lo prometido es deuda, ya saben mi nombre es Ramón Crisóstomo y pues aquí estoy con todos ustedes, primeramente antes que nada agradecerles pues tanto apoyo, tanto amor, tanto cariño demostrado, no solamente en las redes sino durante todos los años que he estado en Pequeño Musical hablando de Pequeño Musical déjenme decirles que tuvimos una plática y pues lamentablemente ya no voy a poder seguir en la banda Pequeño Musical porque no llegamos a un acuerdo, entonces pues lo cual nos hace retirarnos y gracias por todo, queremos agradecerle a toda la gente que compartimos juntos muchas cosas bonitas, tristes, alegres, de todo y pues bueno, hasta aquí llego yo en Pequeño Musical lo cual les deseo mucha salud, les deseo mucho amor pero sobre todo muchas bendiciones, que Dios los bendiga a todos y pues ahí pedíles pues que apoyen a mis compañeros de Pequeño Musical hasta la próxima